¿Qué pasa Endurator? Bueno, hoy me ha dado la jefa para permiso para salir un rato con la bicicleta ya que estoy constipado y esta mañana me ha levantado un poco jodillo y ya parece que ahora el mediodía ha estado un poco mejor y ya me ha dicho, venga va, que te doy permiso para que te vayas y nada, he cogido la bicicleta así de imprevisto y me he venido para aquí, para la zona de los anguijes y aquí hay una senda, una bajada que me gusta mucho la quiero hacer y quiero investigar un poquito por aquí a ver qué es lo que hay o sea, voy a pelo, no he hecho ni mapa, ni plano, ni nada he salido, he empezado a grabar con el Strava y si me pierdo, pues sé que tengo que volver por los pasos por los que he venido entonces, bueno, voy a enseñaros un poquito más lo que hay aquí hay poco, o sabemos poco y nada, a investigar que de eso se trata el mountain bike de coger la bicicleta y salir a investigar ahora cuando llegue arriba, vuelvo a conectar con vosotros venga, que vamos para arriba no sé el grado de porciento que hay vale pero os voy a explicar cómo se lee o cómo hay que entender el porciento de subida digamos que esta subida tiene un 10% eso quiere decir que cada 100 metros vamos a subir 10 vale o sea cada 100 metros que yo recorra voy a subir 10 metros de piso de altura para que lo entendáis esto me lo explicaron a mí en un curso que hice vale entonces, bueno ya que estamos pues lo comparto con vosotros si me decís que los neumáticos no tienen agarre es para matar a los chavales porque me duda bajadita eso hay de las motos macho por seguir a las putas motos te cago en mi puta vida entra a lida macho entra a lida macho por seguir a las putas motos mirad chavales esto es lo bueno de salir al monte e investigar mirad mirad eh que corral más guapo para las cabras está abandonado mirad que maravilla aquí mirad que guapo chavales que maravilla eh cuidado que resbala esto que te cagas que guapo mirad mirad esto es las maravillas de la naturaleza pasa que por lo que veo no es segura porque ahí hay agujeros y puede haber desprendimiento pero que maravilla chavales que maravilla podéis ver eh que fíjate antiguamente como buscaba uno un corral para sus animales que puta maravilla chicos os voy a enseñar una bajada que a mi personalmente me encanta vale espero que la disfrutéis tanto como yo me salgo me salgo me salgo como se nota que llevo tiempo sin salir no llevo las gafas tampoco estoy viendo yo que esta bajada la hacen con las motos bueno 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 ¿Lo ves? Como que se frena la bici ¡Qué buen saltaco! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de salto! Y he caído súper bien y todo Aunque caes a plano Pero he caído súper bien ¡Qué maravilla de salto! ¡Qué maravilla de salto! ¡Qué maravilla de salto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chavales. Un salto más suelto que la mojama. Chavales. 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 Chavales.